Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a vos que estás en sintonía de Onda UNED. Estamos hoy en una conversación con don Francisco Barahona, que es el director del posgrado en derechos humanos de acá de la UNED y pues además un analista conocidísimo de los medios nacionales. Y pues queríamos aprovechar su presencia, don Francisco, para conversar sobre un tema que ha sido vital en esta campaña electoral y es el tema de los derechos humanos. Así que queríamos tal vez comenzar, pues que usted nos vaya explicando un poco de dónde surgen y qué son y cómo se come esto de los derechos humanos que tanto revuelo ha generado en nuestro país recientemente. Pues en primer lugar le agradezco la oportunidad aquí en mi casa también, en la UNED, dentro del marco de este posgrado en derechos humanos que ya tenemos bastantes años de darlo. Y además en la coyuntura de las elecciones, como usted dice, hablar de los derechos humanos. Curiosamente esta campaña lo que trae como conclusión es que a raíz de todas estas discusiones de lo que declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al tema del matrimonio igualitario, etcétera, quedó en evidencia la casi nula formación en materia de derechos humanos de la población de Costa Rica. Así que para mí esta es una oportunidad de oro de conversar de estos temas. Usted me pide comenzar desde el principio y bueno, ese es un tema importante. Mire, si no se hubieran producido las barbaridades, los millones y millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos no existirían como norma, que ya hoy vamos por la cuarta generación de los derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque antes de la Segunda Guerra Mundial, la realidad de la política en el mundo la definían los estados. No había organizaciones internacionales con vocación mundial exitosas que se encargaran de promocionar y de conformar normas a nivel internacional que facilitaran la implementación del concepto de la dignidad humana en toda persona caminante de la tierra, que ese es el objetivo principal de los derechos humanos, por encima de cualquier diferencia de cultura, de raza, de religión, de inclinación sexual, etcétera. Bueno, ¿por qué digo que sin la Segunda Guerra Mundial esta conquista no se hubiera plasmado? Porque fueron tantas y tan horribles las violaciones a los derechos humanos durante la Primera y sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Que entonces los que antes tomaban las decisiones en las esferas estatales y en la dinámica internacional, comenzando por los militares que manejaban toda la dinámica militar de la confrontación y que fueron los principales perjudicados en todos los países europeos, pero no solo hubo muertos de Europa, hubo muertos con nacionalidad canadiense, australiana, norteamericana, latinoamericanos, hubo varios muertos de costariceses que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Sí, africanos, sin duda. Africanos, bueno, fue una guerra mundial realmente y así los muertos iban detrás de esa realidad. Bueno, antes de que se aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que se creara la Organización de las Naciones Unidas, la realidad de la fuerza como elemento dominante en cualquier conflicto interno o externo era justamente la guerra y era la aplicación de la violencia. Y solo había unos cuantos, pocos, filósofos utópicos como Manuel Kant en su momento o alguna de la gente que participó en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que pensaban que, bueno, que la guerra debería ser un elemento históricamente moribundo porque el producto de los millones y millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial en varios continentes era una razón más que justificada. ¿Y por qué digo utópicos? Porque mucha de esta gente, filósofos políticos, lo que sostenían era que la única forma de evitar las guerras era crear un gobierno de vocación mundial que, teniendo un ejército propio compuesto por, digamos, divisiones de todos los países, pero con un mando universal planetario se pudiera evitar entonces la continuidad de los fenómenos de la guerra. Un poco bajo esta, digamos, teoría que uno diría de que el Estado es el que ejerce soberanía sobre un territorio y bajo concepto de ejercer soberanía está mucho la soberanía desde lo militar. Claro, pero es que a veces había, y es la historia del colonialismo y un poco del imperialismo también, tenían países que se consideraban dueños de otros territorios que no eran propiamente los territorios dentro de sus propias fronteras. Y entonces, bueno, si tenían que utilizar la invasión militar o utilizar un ejército de otro país que dominaban, lo hacían con toda la tranquilidad. Y eso pasó, no solo durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino inclusive después de que se creó la Organización de las Naciones Unidas y que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Bueno, nosotros estamos en el hemisferio americano. Y en América también hay otro instrumento, hay dos instrumentos en derechos humanos fundamentales, uno aprobado también en 1948, que es la Declaración Americana de los Derechos Humanos, muy relacionado con la Organización de Estados Americanos, y que respalda o se respalda mutuamente la Declaración Universal de las Naciones Unidas y la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, tuvimos la desgracia de que no se construyó un mundo suficientemente sólido, evaluarte los derechos humanos y que impidiera la guerra, sino que la competencia entre las dos grandes potencias que surgieron triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, entiéndase Moscú y Washington, siguieron peleando a través de otras naciones, a través de otros ejércitos, lo que se denominó la Guerra Fría. Pero en todo caso, ya los derechos humanos ya habían tenido Carta de Ciudadanía, muchos países habían adoptado por ratificación de sus propios congresos, limitando ese concepto muy corto de soberanía nacional y ampliándolo. Y entonces, bueno, era una obligación respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo el sistema de las Naciones Unidas, que se dio justamente para procurar evitar nuevas guerras, especialmente una Tercera Guerra Mundial, porque recordemos que ya en ese momento Estados Unidos había lanzado las dos primeras bombas atómicas sobre Japón, en Hiroshima y Nagasaki, y entonces, bueno, ya se preveía que una Tercera Guerra Mundial podría ser posible, pero sería la última Guerra Mundial. Sí, ya el nivel de fuerza que tenían... El nivel de fuerza de destrucción horripilante, monstruosa, era prácticamente acabar con la vida en el planeta, si todo el armamento nuclear se ponía en movimiento y lo hacían estallar. Bueno, esas son las paradojas del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y avancemos un poco más. Después se crea y se aprueba en 1978 la Declaración Americana de los Derechos Humanos, que da pie a la creación de una corte para todo el continente americano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como Costa Rica estuvo firme, siempre comprometido con los dos conceptos básicos de nuestra realidad política, la democracia, y su anverso como moneda, la otra cara, los derechos humanos, le concedieron a Costa Rica la sede para que funcionara la Corte Interamericana. De hecho, el documento base es el Pacto de San José. Así se llama. Por nosotros. Así se llama. Por Costa Rica. Se firmó acá por reconocimiento y porque don Rodrigo Carazo, en su administración, en los primeros dos años, logró obtener las firmas necesarias para que el Pacto de San José iniciara, digamos ya como pacto incorporado a la realidad del derecho internacional público americano. Y entonces, bueno, fue en ese periodo justamente donde él, su canciller, que lo recuerdo muy bien, Rafael Ángel Calderón Fournier, y don Rodolfo Pisa, escalante, que fue el primer juez nombrado desde Costa Rica por los países de América, que llegó a ser presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que encontraron la casona donde actualmente sigue siendo la sede de la Corte. Bueno, pero estos grandes avances en materia de derechos humanos, esta posibilidad que se dio con la Carta de San José, de que los ciudadanos podíamos recurrir, una vez que recurríamos a los tribunales nacionales, y estos tribunales no nos daban, defendiendo derechos humanos, no nos daban la razón, podíamos recurrir a la esfera interamericana, y que primero la Comisión y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos diera la razón. Como ha sido constante, nos han dado la razón desde la perspectiva de ciudadanos y han condenado al gobierno, al Estado costaricense, porque se violentaron en varios momentos derechos humanos básicos. Hay dos o tres posibles sentencias que uno ya las ve en el horizonte contra el Estado de Costa Rica, pero especialmente la Corte ha sido garante del respeto a los derechos humanos en países donde hubo dictaduras militares, como en Chile, el Chile de Pinochet, o las dictaduras militares en Argentina, en Bolivia, ni qué decir, en Brasil, y violaciones constantes contra minorías, por ejemplo, contra explotación y maltrato a los pueblos indígenas. Indígenas en Guatemala, creo. Cuando hay estos tribunales, por ejemplo, con el caso de Ríos Montes en Guatemala o así, ¿eso también tiene que ver con la Corte o tiene que ver con otros organismos internacionales? Bueno, lo de Ríos Montes más bien es una comisión de Naciones Unidas trabajando en lo que es una lucha contra la impunidad, pero desde la óptica de que el Estado, en este caso Guatemala, acepta que ese organismo lo llama, y entonces ahí se revuelca la dinámica, se obtienen pruebas, y entonces se permite juzgamientos. Pero obviamente los diferentes gobiernos de Guatemala han sido condenados en varias ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a asesinatos múltiples, intentar destruir y borrar del mapa tribus enteras de indígenas en Guatemala, sea porque los ejércitos guatemaltecos en su supuesta lucha contra la guerrilla provocaban estas muertes, o sea porque a veces también las guerrillas en Guatemala y en otros países de Centroamérica, ni qué decir en Colombia, y ahí asesinaban a pueblos indígenas, y entonces bueno, eran pueblos y son minorías totalmente desprotegidos. Primero por los estados nacionales, y por suerte en la esfera internacional, aunque pase una o dos décadas de estos crímenes horribles de genocidio, finalmente llega. Hay otro instrumento fundamental en la esfera internacional, que es la Corte Penal Internacional, que también Costa Rica trabajó muchísimo en la concreción de esa Corte Penal Internacional, que se construyó bajo un estatuto internacional parecido al Pacto de San José, que es justamente el Pacto de Roma, y es en Roma donde la Corte Penal Internacional tiene su sede, y está hecha especialmente para juzgar casos de genocidio en todos aquellos países que son parte de la Convención de Roma, que fue la que creó la Corte. Entonces bueno, yo diría que después de 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana, Pacto de San José, la Convención de Roma, el sistema internacional se ha venido fortaleciendo, y bueno, y hoy en día, tanto es así, que la fiscal del Tribunal Penal Internacional en estos momentos está comenzando a tramitar un caso contra el presidente venezolano Maduro por violaciones flagrantes de estos temas, todavía no resuelto, está en un proceso de investigación, pero ya hay varios casos en África, en Europa Central, donde algunos de estos líderes han sido encontrados y encarcelados por delitos contra de lesa humanidad, por genocidio. Es interesante que la Corte Penal Internacional, entre sus penas, tiene abolida la pena de muerte, pero puede condenar, inclusive, una pena privativa de libertad perpetua por la gravedad de los crímenes probados, no solo denunciados, sino probados en esa Corte. Bueno, la Corte, regresando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es una Corte Penal, sino que es una Corte de Defensa de los Derechos Humanos, y a lo más que ha llegado es a condenar a un Estado y ordenarle, sea que adopten sus parlamentos respectivos nuevas leyes, por considerar que hay vacíos, o condenar a los Estados a que paguen multas, a que le entreguen indemnizaciones a todas aquellas personas que han sido o dañadas por el Estado cuando se han producido daños concretos a la seguridad o a la vida, inclusive, y entonces ahí, en procura de un equilibrio económico, de atención de tipo psicológico, cultural, cuando estos delitos son comprobados, bueno, al Estado se le puede ordenar pagar sumas de varios millones de dólares, porque a veces no es sólo una persona perjudicada o sus herederos si esa persona fue torturada y desaparecida, sino que a veces son decenas o cientos de personas, y entonces, bueno, el tema es que hoy en día sí tenemos una garantía, pero yo quiero hacerle una observación, a pesar de esta larga introducción que yo acabo de hacer sobre la temática de los derechos humanos y estos avances, esto no ha corrido de la mano en enseñarle a la gente, a la ciudadanía, que esto que yo acabo de escribir existe, por qué existe y cómo los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derechos que no necesitan el reconocimiento del Estado, sino que son derechos humanos intrínsecos con nuestra propia persona, porque somos seres humanos con inteligencia y con dignidad, la dignidad humana se potencia, se pone en el centro de la razón por la cual existen los derechos humanos y es la protección de la dignidad humana que no demana ni de que un Dios lo establezca ni que un jefe de Estado o gobierno lo impulse, sino que son derechos anteriores a la constitución de un Estado y un Estado no puede limitarlos y si los limita o los conculca será condenado ese Estado o los responsables que cometieron decisión humana esas violaciones de derechos humanos. Bueno, estos temas, quizá porque Costa Rica abolió el ejército y se supone que no tenemos un peligro de guerra inminente, no fue considerado ni siquiera en los currículum de las escuelas, de los colegios ni de las universidades. Fíjese que ni siquiera en derecho, en la mayoría de las facultades de derecho en Costa Rica, no es sino ahora que se está comenzando, se le enseña a los propios futuros abogados y abogadas la temática de los derechos humanos y por ahí comienza la violación de los derechos humanos por pura ignorancia, lo damos por sentado pero no sabemos qué es eso y entonces viene esta campaña electoral, viene una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entonces, bueno, uno de los candidatos que podría llegar a ser presidente en menos de dos semanas y entonces dice yo no sé, no aceptamos eso y si es del caso, denunciaríamos el pacto de San José, echaríamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica porque yo no estoy de acuerdo y miles y miles de costaricenses de pensamiento muy religioso, yo diría no sólo de las iglesias protestantes pentecostales sino también de la Iglesia Católica simplemente encuentran eso como la solución pasándole por encima a la historia de Costa Rica a nuestra vocación democrática y de derechos humanos y bueno y si el día de mañana digamos que se da esta elección queda esta persona en la presidencia y dice vamos a denunciarlo vamos a salirnos del pacto de San José ¿eso es posible? ¿qué consecuencias tiene para el país? No, eso no es posible eso es una yo diría en directo me parece que que fue una reacción epidérmica superficial sin ninguna base jurídica o cultural para decir eso pero suponiendo ya bueno el mismo candidato ha dicho que ya no es necesario salirse de la corte ya en esta segunda ronda sino que hay que ir por la vía diplomática para modificar tal y tal pero no Costa Rica no es una una dictadura es una democracia es una república donde hay tres poderes que manejan con autonomía en buena teoría republicana estos conceptos para que Costa Rica tomara la decisión de salirse del sistema interamericano y denunciar el pacto de San José implica una decisión de nuestra asamblea legislativa porque fue la asamblea legislativa la que aprobó el pacto de San José y por mayoría calificada o mayoría simple por dos terceras partes efectivamente 38 votos de los diputados y eso es imposible que lo lograra si es que este candidato actual mantuviera esa tesis por ese contrapeso entonces yo creo que por eso le digo fue una oferta superficial falsa que le hizo daño al prestigio de Costa Rica en el mundo entero y que bueno qué consecuencias directas yo recuerdo un tuit del director de Human Rights Watch me parece diciendo qué le pasa a Costa Rica no sé me imagino que habría habido otras múltiples reacciones a este tema pero cuando uno ve a un director de un organismo como Human Rights Watch diciendo qué le pasa a Costa Rica ese pequeño tuit también implica otro montón de cosas a nivel diplomático internacional mire yo lo sentí esa frase como una jalada de orejas muy fuerte al país como que Costa Rica que es el baluarte de los derechos humanos en América Latina de pronto un candidato yo diría con mucha ignorancia hay que ponerle palabras y mencionar la realidad sin ningún disimulo independientemente que sea presidente o no se atreve a hacer un planteamiento de esta naturaleza basado sobre todo en principios conceptos inclusive equivocados religiosos religiosos como si no hubiera existido una lucha profunda en el siglo XIX entre movimientos y partidos conservadores y lo que era el liberalismo de esa época que no es lo que hoy entendemos por neoliberalismo económico sino construir una democracia basada en el respeto a las libertades de los seres humanos libertad de expresión libertad de pensamiento libertad de culto sin imposición ninguna y mucho menos desde un estado fíjese usted que otro de los temas una de las frases que más pintaron ahora ahí frente a la asamblea legislativa en la tapia esta del museo nacional con con las protestas que hicieron en el día internacional de la mujer algunas muchachas que hicieron pintas bueno yo ahí he pasado varias veces y me he fijado y la frase que más se repite es estado seglar queremos un estado seglar hay otras un poquito más picantes pero estado seglar bueno el estado seglar no es sino otra cosa que un estado que permite y defiende la tolerancia máxima religiosa e impide que una iglesia determinada simplemente porque es mayoritaria en el país sea la que dictamine las políticas educativas de libertad de culto etc Costa Rica en la constitución actual del año 49 tiene digamos dos ideas balanceadas una es que por la tradición católica gran mayoritaria de Costa Rica se declara que el estado es un estado católico en momento hablando del 49 en ese momento digo el catolicismo era que el 49 el 50 98% 96% entonces era muy normal pero al mismo tiempo ahí se dice el estado garantiza la libertad de culto a cualquier otra práctica religiosa tal y tal bueno el actual papa francisco yo creo que está cansado yo estoy cansado de escucharlo repetir una y otra vez una y otra vez que él considera que el estado debe ser un estado seglar que la religión no tiene que estar al interior de un estado mucho menos de un estado liberal que defiende las libertades y la democracia y sin embargo en Costa Rica pareciera que muchos de la iglesia católica no quieren que eso cambie y pareciera que tampoco en algunos movimientos protestantes tampoco lo desean y entonces bueno esa conjunción de intereses es lo que ha producido la candidatura actual de Fabricio que ha tenido que recular mucho en esta segunda etapa para nutrirse con gente de otro pensamiento religioso y político etcétera pero que bueno no deja de ser el mismo uno de los predicadores importantes de su propia iglesia y él se ha declarado seguidor de uno de esos supuestos apóstoles que bueno no quiero continuar ahí porque entonces el programa lo convertimos en programa casi electoral creo que no es la intención suya el invitado pero yo quiero manejar otro concepto anterior el concepto de dignidad de la persona desde el punto de vista histórico si nos vamos miles de años atrás es un concepto de marca judeo-cristina cristiana si uno se pone a leer el nuevo testamento y todas las citas de los años que Jesús predicó Jesús lanza muy claramente un concepto también que tiene raigambre en la religión hebrea que es el concepto de que los seres humanos somos dueños de un conjunto de derechos y de libertades porque tenemos dignidad propia y esa dignidad propia es porque en el decir de Jesús somos hechos a imagen y semejanza de Dios que esto es práctica cristiana y práctica católica esa digamos esa conceptualización de hace dos mil años cuando llegó a Europa siglo séptimo siglo ocho siglo noveno con Constantino con Bizancio y pasó a Europa y se la fueron adoptando algunas monarquías la francesa etcétera es un concepto que fue quedando entonces el concepto de dignidad humana conforme iba avanzando el tiempo y nos acercábamos digamos ya al segundo milenio por un lado se alejaba del concepto histórico religioso judeo cristiano y se adoptaba desde la óptica de la república del republicanismo de las libertades para los que creían en Dios o para los que no creían en Dios que eso se se materializa un poco empieza a ocurrir en Inglaterra con la caída del de este me acuerdo el nombre del rey Carlos II creo que era y cuando se funda el parlamento inglés también lo tenían un poco los vikingos esa conceptualización pero es en la revolución francesa que ya cobra otro nivel verdad el concepto de dignidad humana siempre estuvo presente no siempre fue defendido por la iglesia católica recordemos toda la época del oscurantismo terrible de la persecución y la quema a las brujas a los brujos a los enemigos verdad todos aquellos siglos 15 16 17 que inclusive produjeron una enorme migración de gente de origen judío a las que se los obligaba a salir de España salvo que juraran lealtad a la iglesia católica entonces y eso pasó también en Inglaterra entonces una gran cantidad de migrantes incluyendo el hemisferio norte Estados Unidos Canadá etcétera ingleses irlandeses franceses españoles de origen judío emigraron a tierras americanas con la idea de encontrar acá a partir de los conceptos del republicanismo tradicional que fueron muy bien incorporados en la en la constitución norteamericana de su independencia y por supuesto predicados también en la independencia de América Latina desde Simón Bolívar San Martín O'Higgins que eran de ese tenor entonces bueno el concepto de dignidad humana que es la base esencial que defienden los derechos humanos tiene una interpretación histórica que fue tremendamente limitada en la primera y en la segunda guerra mundial y entonces son como el suicidio de la razón le llaman en algunos bueno es que esa era la segunda guerra mundial y entonces fue tal la destrucción incluyendo la guerra del pacífico en Estados Unidos y el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki que hicieron juntarse a los militares herederos aunque triunfantes pero herederos de ese enorme esa enorme carnicería humana y a filósofos y científicos que defendían la dignidad humana y que había que construir un instrumento de vocación universal como terminó siendo la declaración universal de los derechos humanos primero para evitar una nueva carnicería una tercera guerra mundial segundo para fortalecer los sistemas democráticos y conjunto de libertades garantes de esa libertad y esa dignidad de libre pensamiento de libre acción de libre vida de libre búsqueda de felicidad y entonces bueno después de esa carnicería unos y otros aún los militares que estaban tremendamente heridos por la hecatombe de esas guerras llegaron a concluir que efectivamente la doctrina de los derechos humanos debería construirse sobre la base del derecho y entonces una vez que la declaración es adoptada 47 países que fueron fueron 48 los que inicialmente crearon la organización de las naciones unidas incluyendo Costa Rica sus asambleas legislativas sus parlamentos adoptaron la declaración universal y todos los demás instrumentos que yo ya mencioné más otra cantidad que se han venido produciendo en las últimas décadas y que han enriquecido el conocimiento y el instrumento a favor de la dignidad humana de los derechos humanos y Costa Rica que debería tener incorporado todo eso en el pensamiento genético así como demócratas somos bueno defensores de derechos humanos yo realmente me ha costado mucho concebir y entender como por ausencia de educar en derechos humanos y en cultura de paz en esta campaña ha sido evidente que miles y miles de personas bueno han puesto en peligro con su voto esa concepción histórica y cuando cuando uno se encuentra en este escenario y voy a poner los principales argumentos que se esgrimen en este momento por ejemplo se dice es que nos quieren limitar los derechos de una mayoría para dárselos a una minoría ¿verdad? entonces tal vez expliquemos esto en términos de derechos humanos realmente al darle la opción de no sé llamarla matrimonio unión civil o cómo ponerle pero de unión a personas del mismo sexo estamos violentando los derechos de las personas que no creen en eso bueno su pregunta merece una respuesta escalonada porque mezcló varias cosas en conjunto en primer lugar efectivamente una democracia es el resultado de consultarle al pueblo soberano su opinión especialmente en elecciones pero también consultarle proyectos de ley o temas de fondo en plebiscitos ¿verdad? esa normativa ya Costa Rica la ha incorporado donde la mayoría juega un papel fundamental para tomar decisiones políticas pero en materia de derechos humanos la mayoría no juega porque los derechos humanos son producto de la dignidad de las personas todas las personas que caminan sobre el planeta tierra son personas con dignidad y tienen derechos propios no producto de una votación de una mayoría versus una minoría no producto de una dictadura o de una voluntad de un presidente no, 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 no son derechos universales de vocación universal y de aplicación universal entonces en materia ya de norma jurídica está claramente establecido y así la asamblea legislativa de este país pero de todos los demás países que respetan los derechos humanos lo ha establecido que por mayoría no se pueden limitar por votos de mayoría no se pueden limitar los derechos humanos y si la corte interamericana de derechos humanos considera que el tema de matrimonio porque así ellos lo señalan esa es la palabra que usan ellos lo usan y entonces dice el tema matrimonio que funciona en Costa Rica para el caso concreto pero ellos están hablándole a todo el continente a todos los países que son parte del sistema interamericano si el matrimonio existe como norma para parejas parejas de diferente sexo hombre y mujer bueno el matrimonio no es una no estamos hablando de una ceremonia religiosa que cada iglesia la pueda no no estamos hablando del matrimonio civil aquí nada que ver con la iglesia católica con otros mitos otras religiones con ceremonia no no estamos hablando únicamente que es lo que le compete a la corte hablar que son los matrimonios civiles entonces cuando hay un matrimonio civil se le concede a la pareja un conjunto de derechos que terminan en herencia que pasan por ir a visitar a una de los dos partes del matrimonio a un hospital la tutela sobre hijos recordemos que hoy en día los hijos no solo se pueden tener por vía biológica sino también a través de laboratorios etcétera eso es un poco algo que también recientemente hubo una gran discusión pero bueno es parte de esa realidad entonces lo que la corte dice es en primer lugar no dependen de una votación mayoritaria porque esto no es un tema cultural digamos que aquí la mayoría esté a favor de que el matrimonio civil solo sea entre hombres y mujeres bueno muy bien pero el hecho de que eso sea mayoría no significa que las minorías no tengan esos derechos que da a la pareja que se casa consustancial la convivencia en familia entonces lo que la corte analiza y dice y afirma como consulta porque es una consulta no es un juicio y una condena ¿verdad? sino es una consulta que el mismo gobierno de Costa Rica le hizo y donde inclusive el gobierno de Costa Rica ni siquiera le solicitó el tema del matrimonio sino que estaban hablando eso fue una respuesta que la corte digamos dentro de su razonamiento incluye pero no era era sobre derechos civiles simplemente sobre posibilidad de cambiar de sexo en el registro civil un hombre que se considera mujer una mujer que se puede considerar un hombre o que pase por una operación de cambio de sexo que hoy es posible entonces tiene el derecho de ir al registro a que le cambien el nombre de Francisco a Francisco o viceversa exacto esa era la consulta de fondo nada que ver con el tema del matrimonio entonces los jueces de la corte analizan eso en el contexto general entonces terminan desembocando también en el tema del matrimonio civil y dicen pero insisto no es obligación porque es una recomendación es una consulta de recomendación no un fallo judicial de la corte y entonces lo que dicen es bueno si en Costa Rica el matrimonio civil implica y protege a esa pareja de hombre y mujer en diferentes temas relacionados con esa familia entonces personas que quieren tener familia pero que han optado por ser personas y tener una relación con personas del mismo sexo ellos deberían tener esos mismos derechos que tienen los hombres y mujeres cuando se casan en el matrimonio civil y agrega todavía pero sabemos que esto es una decisión de los órganos competentes internos de cada estado el de Costa Rica para tomar esas decisiones con lo cual está diciendo esto debería ser discutido y decidido por la asamblea legislativa ok hasta ahí llegaron ellos no llegaron a más lo que pasa es que en mi criterio el poder ejecutivo se equivocó y entonces dio a entender que esa recomendación era de acatamiento obligatorio en Costa Rica porque fue el poder ejecutivo el que el 8 de enero comunicó la notificación no fue la corte ¿verdad? la corte notificó a la cancillería a la casa presidencial etcétera el 8 o el 7 al día siguiente casa presidencial comunica al pueblo de Costa Rica de esa de esa posición de la corte pero le agrega es de acatamiento obligatorio y entonces eso provoca que un tema que no estaba planteado ni siquiera en la campaña electoral alterara los resultados electorales como lo tenemos hoy con los dos finalistas para esta segunda ronda pero regresando al otro tema para que la explicación quede concluida redondita redondita el gobierno sectores del gobierno interesados dicen y eso es replicado por gente de movimientos relacionados con esas minorías sexuales dicen bueno ya mañana es obligatorio que ya ganamos aquí no hay nada que hacer los jueces tienen que aceptar este pronunciamiento de la corte como obligatorio y nos podemos casar ya en una semana y recuerden ustedes que dos hombres y dos mujeres ya anunciaron que se iban a casar como a las tres semanas de eso cosa que no sucedió porque porque la corte además sabiendo que está la asamblea legislativa y sabiendo que existe la sala constitucional la sala cuarta en costa rica que también hace referencia dice de ellos depende esta decisión si ellos le dan dice la corte si ellos le dan a la a la recomendación de la corte nivel de obligatoriedad la sala cuarta es obligatorio porque es una decisión de la sala cuarta ok entonces esta recomendación internacional alguien tendría que hacer una consulta ante la sala cuarta ya la hicieron ya la que ya está hecha así y entonces ante este caso si la sala cuarta dice que es obligatorio ahí si ya así es obligatorio porque la sala ya lo había dictaminado así en un caso anterior de una decisión pero no era una decisión de consulta sino de un fallo de la corte y entonces la sala cuarta dijo esto es de acatamiento obligatorio en materia de derechos humanos pero que sucede la sala es la la sala cuarta la constitucional es la única que en primer lugar sus decisiones son inapelables no tiene última altancia y otra instancia y además la sala es la única que puede cambiar de criterio entonces ellos si podrían cambiar de criterio lo han hecho varias veces el ejemplo más conocido en Costa Rica es la reelección de Oscar Arias que antes estaba esa prohibición constitucional la sala cuarta mantuvo esa prohibición constitucional hasta que llegó la solicitud de don Oscar Arias diciendo que él le lastimaba un derecho humano que era el de candidatearse y que en ese sentido él fue un recurso de la sala cuarta la sala cuarta analizó el caso le dio la razón a don Oscar le dijo no señor usted tiene razón nosotros no podemos el pueblo de Costa Rica tiene el derecho usted primero tiene el derecho de ser candidato del pueblo de Costa Rica de escogerlo o no escogerlo entonces modificaron de opinión bueno lo mismo podrían hacer ahora entonces las recomendaciones para concluir la recomendación que se notificó el 8 de enero por casa presidencial solo sería de acatamiento obligatorio si la sala cuarta dictaminando sobre estos recursos que ya tiene en su estudio en su haber en los próximos meses así lo dice puede decir todo lo contrario y además el matrimonio igualitario con ese nombre solo funcionaría si los diputados aprobaran una reforma al código de familia e incorporaran el matrimonio igualitario igual que el matrimonio entre hombre y mujer y eso está por verse si si aún es un tema en discusión entonces es una recomendación que alteró la dinámica política la conformación ideológica del electorado que a mí me detectó que en costa rica muy poca gente sabe de derechos humanos aunque crean que saben mucho de derechos humanos y de democracia y que creen como fue su pregunta original que no si la mayoría no queremos matrimonio igualitario y solo queremos matrimonio igualitario esa mayoría se impone a las minorías cuando ellas tienen iguales derechos que todos los demás incluyendo el tema de un matrimonio o si no como hay un proyecto planteado en costa rica lo que se llama sociedades de convivencia que le dan los mismos derechos a las parejas del mismo sexo en relación al matrimonio civil pero con un hombre diferente o sea todo eso son posibilidades pero nada de eso ya está decidido en última instancia ahora si el gobierno no decide y le sigue dando largas al asunto podría eventualmente alguna pareja que interpusiera un caso ante la corte y que ya y si la CIDH tuviera que fallar digamos a nivel de sentencia de nuevo le agradezco la pregunta las dos preguntas que me ha hecho son absolutamente complementarias efectivamente ya la corte emitió un criterio mayoritario son siete jueces seis estuvieron a favor solo uno estuvo en contra eso que significa que si algún ciudadano ciudadana de Costa Rica al que le impiden casarse o el parlamento no parte la yote por la mitad y tampoco prueba la ley de sociedades de convivencia etcétera o la sala cuarta toma una decisión contraria se considera ya que la opinión de la corte que probablemente va a ser la misma si le llevan a la corte un asunto sobre esa misma temática ya yo podría adelantar que ahí sí la corte no daría una opinión consultiva sino que sería ya un juzgamiento una sentencia y en esa sentencia es de prever que le daría la razón a la persona que exige al gobierno de Costa Rica o al estado costarricense que le permitan casarse pero esa historia faltan varios años para que pudiera concretarse pero vamos en esa dirección me preguntan sobre resoluciones en tribunales europeos específicamente sobre adopción de niños por parejas del mismo sexo tengo entendido que muchos países europeos ya lo permiten ¿verdad? y que ha habido en estos temas la corte europea de derechos humanos digamos no ha ido tan lejos como fue la corte interamericana de derechos humanos con esa consulta porque la corte europea lo que dictaminó es todo lo que yo acabo de conversar pero ellos dicen esto debe ser con más énfasis que la corte interamericana digamos un pasito atrás esto es competencia de los órganos parlamentarios de los países al interior de los países esto debe ser resuelto por ellos los gobiernos los parlamentos tienen la posibilidad de resolver ese tema ¿verdad? entonces ellos no han asumido una posición tan radical sino como en este caso la corte interamericana que dice que los derechos que el matrimonio entre hombre y mujer establecido en el código civil en todos los países de América Latina deben ser ampliados a las personas que desean convivir en familia con personas del mismo sexo deben ser los mismos aunque sea con otro nombre ¿verdad? no sea con matrimonio eso es lo que busca ¿de acuerdo? ¿por qué? porque en el fondo son personas un homosexual una persona lesbiana trans etcétera sigue siendo ser humano y como ser humano es igual a los demás y no puede ser que ellos tengan menos derechos que el resto porque sexualmente el resto practica la dinámica sexual hombre y mujer esto no es aceptable en materia de derechos humanos y no es aceptable que una mayoría interprete una especie de segregación contra ese sector de la humanidad porque no es un tema solo de la población en Costa Rica en otros países se ha avanzado mucho más en esta lógica y si alguien dice no pero es que digamos en tema de derechos humanos también se dice que hay que anteponer el interés máximo del niño o la niña pero ya entramos en la pregunta suya que yo todavía no he tenido oportunidad de referirme sobre el tema de la adopción también es un tema de discusión grande hay mucha gente psicólogos pediatras etcétera que dicen que no es conveniente la adopción por parte de padres del mismo sexo porque el ejemplo en el hogar por decirlo de alguna manera podría facilitar que esos niños niños adoptados por ejemplo tuvieran un sesgo de culturización en esa perspectiva hay otros inclusive científicos del más alto nivel premio Nobel que sostienen desde la perspectiva biológica que el tema de la homosexualidad no es un tema digamos cultural no es un tema que se adapte por moda sino que bueno que viene implícito en la distribución hormonal de los seres humanos y se ha comprobado que efectivamente no es una enfermedad la Organización Mundial de la Salud ya hace bastantes décadas estableció que la homosexualidad o el lesbianismo no es una enfermedad porque se creía que se podía corregir con castigos con incluirlo en un instituto con darle choques eléctricos en el cerebro para tratar de cambiar bueno científicamente eso no está comprobado entonces está comprobado más bien que bueno algunos nacen así y entonces bueno nacen pero son personas con dignidad con inteligencia igual cuántos homosexuales o lesbianas usted y yo conocemos y cualquiera de lo que nos están viendo y son personas normales y algo que nos aclararía este panorama es que al no ser una enfermedad y al no ser un trastorno es ilógico que al digamos incluir la concepción en los niños y niñas de aceptar la diversidad esto promueva que cambien su forma de pensar o sea su preferencia sexual o sea si es algo que es implícito a la persona sería irracional pensar que al educarlos digamos con cierto nivel de concepción abierta acerca de la afectividad y sexualidad y toda la cosa se me va a volver el chiquito este homosexual o algo así que es una percepción que hay déjeme darle un ejemplo de hace dos semanas yo tengo varios nietos todos hombres y hay dos de ellos que están en una edad 7, 8 años y entonces me sorprendió que en la escuela habían comenzado a conversar sobre este tema a raíz del burumbumbum electoral y entonces conversando con ellos sobre el tema este y entonces ellos me decían pero es que si un muchacho o una muchacha le gustan un muchacho o una muchacha decían eso no los hace diferentes en estimación humana y los dos inmediatamente me decían si yo eso lo puedo comprender a mi me gustan las chiquitas 7, 8 años los dos me dijeron lo mismo sin que yo los haya aculturizado a favor de relaciones hombre, mujer o sus padres sino que era absolutamente natural y lo que ellos me decían es que bueno nosotros somos muy pequeños en nuestra escuela no hay todas esas diferencias eso es un problema de ustedes los grandes decían los adultos pero ellos percibían pero esos adultos si alguno o alguna de mis compañeritos escoge ese camino eso no lo va a hacer que ya no sea mi amigo o mi amiga así con toda la inocencia del mundo en cambio podría haber niños que ya desde pequeños tienen alguna inclinación hormonal etcétera en esa dirección ahora el tema de la adopción de niños está muy relacionado con el tema del matrimonio o de las figuras de convivencia de personas del mismo sexo porque no es lo mismo dar derecho a adopción de niños a parejas ya constituidas o sea núcleos familiares aunque sean del mismo sexo protegidos por la ley que a personas que la ley no los cobija en esos derechos entonces si la ley establece que las personas del mismo sexo pueden tener hasta una ceremonia con el mismo nombre matrimonio o con un nombre sociales de convivencia pero lo importante son los derechos que el estado les da por tener esa relación de familia ahí tienen derecho o no tienen derecho de adoptar no los que no han llegado a comprometerse porque me decía otra persona ligada no voy a decir si era hombre o mujer pero que está en esa línea es parte de esa minoría bueno muy contentos de la recomendación que supuestamente daba la corte interamericana bueno ahora que ya yo me puedo casar tuve que pensar si yo me quiero casar y yo no me quiero casar ya las contradicciones humanas de un derecho supuestamente otorgado y la voluntad de uno de tomarlo o no pero bueno después se ilusionó porque ya la explicación que dimos se hizo más clara entonces hay países donde si se otorga el matrimonio para personas del mismo sexo automáticamente se tiene que otorgar la posibilidad de que adopten y que crean niños y aquí yo nada más haría un comentario ya no de experto en derechos humanos sino como como papá y como abuelo yo prefiero si hay niños que no tienen padres que sean acogidos dentro de una familia aunque sean personas del mismo sexo que puedan velar por ellos para un desarrollo material inclusive un desarrollo espiritual que los saque de los orfanatos o que los saque del abandono creo que es un principio elemental protegiendo la dignidad humana de esas personas que si no tuvieran esa opción probablemente estarían encerradas en un orfanatorio y después serían delincuentes etcétera 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 si es 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 preferible que un niño o una niña tengan quien tutele por ellos a que pues esté solo en el mundo por supuesto porque al final el elemento que mueve el mundo es el amor y el amor se practica desde que los seres humanos existimos en diferentes dimensiones así que y eso seguirá siendo mientras nosotros seamos herederos de nuestra propia dignidad humana Don Francisco nos quedan diez minutitos y me llama muchísimo la atención también el tema del discurso del odio el discurso del odio ha llevado a muchas masacres alrededor del mundo nos encontramos en Costa Rica ante la existencia o el surgimiento de un discurso del odio y hay dos grupos que en este momento dicen que existe discurso del odio contra ellos por un lado la población LGBT y algunas manifestaciones de grupos de mujeres también que los vimos en el Día Internacional de la Mujer y también grupos de iglesias evangélicas que dicen que hay discurso del odio más bien contra ellos como está ese tema en el país bueno yo le diría que si usted se pone a ver las redes sociales efectivamente allá hay el uso de un vocabulario peligrosamente explosivo potencialmente confrontativo ya en las consecuencias si aquellos epítetos que mucha gente lanza en una dirección y en otra se llevaran a la práctica por eso es que esta elección se convierte en una elección yo diría estratégica en lo que es un futuro de tolerancia con la mayor amplitud el concepto de tolerancia y podríamos estar a puertas dependiendo de quien gane de procesos de intolerancia fecundos en acciones de violencia pero cuando uno habla de cultura de odio tiene que contraponerlo también una cultura de paz una cultura de odio es una cultura de prejuicios es una cultura de intolerancia es una cultura de rechazo al diferente sea por inclinación sexual por religión por color de piel por etnia por cultura etc digamos que de nuevo yo hablé muy fácilmente y muy rápido de la segunda guerra mundial pero la segunda guerra mundial es producto de una cultura del odio la supremacía racial y el creerse superior al resto de las razas que fue la semilla de arranque del movimiento nacional socialista alemán y del movimiento hitleriano alemán y del horrible crimen del genocidio del pueblo judío más de 6 millones de personas quemadas en los hornos o dejados morir por hambre bueno fue producto justamente de una cultura del odio de una cultura de la violencia al cual desde el punto de vista filosófico político jurídico se reaccionó con la aprobación de la carta universal de los derechos humanos de parte de los vencedores esa fue la respuesta a la razón última que provocó esa hecatombia humana que fue la segunda guerra bueno y que ya se había aprendido en la primera guerra mundial que pues pedir derechos y excluirlos del grupo que había perdido había causado una segunda guerra claro esos son ya elementos de tipo histórico que justifican digamos la respuesta de hitler y la subida de hitler y todo lo demás pero la ideología nacional socialista hitleriana es una ideología con un ingrediente adicional que es la superioridad de raza y el pretender hacer construir un imperio de mil años donde la raza aria alemana era la que se ponía en la cúspide de la pirámide y de ahí debajo todos los demás pueblos a su juzgar pero ese concepto de raza aria es una etnicidad que se inventa en ese momento que se crea es una división étnica creada artificialmente tal cual pasó en Ruanda con el genocidio y tal cual no sé si estaríamos ante la creación de etnicidades en Costa Rica artificiales a partir de una de un depende de a dónde termine esto ¿verdad? pero no estamos creando etnicidades religiosas por ejemplo en Costa Rica que no existían antes bueno obviamente algo está cambiando en el panorama religioso en Costa Rica vamos a ver el resultado de las elecciones ya en un poquito menos de dos semanas dependiendo del resultado electoral usted podría tener razón en que podría iniciar una nueva época en Costa Rica de intolerancia yo tengo dudas porque el mismo candidato Fabricio ha amainado y ha reado varias de esas banderas extremistas lo que no estoy convencido si lo ha hecho para ganar las elecciones o porque efectivamente la ha cambiado un poco digamos ese nivel de inconsciencia por más conciencia y ahora sabe más a la fuerza lo que son los derechos humanos y un poco esta historia que hemos comentado pero yo no podría hacer el paralelismo entre lo que sucedió en la segunda guerra mundial y el movimiento nacional socialista a aplicarlo ahora al resultado de estas elecciones creo que Costa Rica tiene todavía una institucionalidad una división de poderes muy fuerte que nos garantiza que seguiríamos no dependiendo de quien de quien gobierne en una dinámica digamos de equilibrio democrático y cuatro años después habrá una respuesta a las acciones del gobierno que se elija sin embargo en el mundo están surgiendo intolerancias cada vez más graves en Estados Unidos la llegada del actual presidente implicó de nuevo un movimiento de raza blanca creyéndose superior a los latinos a los negros a los orientales en los Estados Unidos que es un país producto de la migración a los latinos un país de migrantes básicamente y entonces bueno muy ligado a varias de estas iglesias cristianas neopentecostales que además tienen una gran cantidad de dinero y bueno ya haya habido países en América Latina como por ejemplo en Guatemala el actual presidente de Guatemala es una persona que tuvo el apoyo de partidos de iglesias pentecostales el alcalde de Río de Janeiro el alcalde actual de Río de Janeiro y ya Guatemala tuvo al dictador Ríos Montt también como presidente dictador militar que violó los derechos humanos de forma masiva dando órdenes al ejército para eliminar tribus enteras y que está siendo condenado etcétera un hombre más de 90 años pero que fue apoyado por varias de esas iglesias y en Europa también los movimientos racistas algunos primos hermanos de los viejos movimientos nazistas ya no solo alemanes sino en otros países europeos como Marine Le Pen en Francia que es la segunda fuerza política en estos momentos allá en Italia en Austria en Holanda en fin hay cambios de un péndulo que ya no es solo en términos de cómo construir la economía si neoliberal o una economía más socialdemócrata o más socialista o inclusive soviética cuando existiera la Unión Soviética sino que bueno hay elementos de nuevos elementos aunque no nuevos en términos históricos pero sí a la discusión actual porque todos creíamos que los valores de la república de la división de poderes de las libertades de la dignidad y de los derechos humanos eran elementos ya consagrados y garantizados y nos estamos dando cuenta que el talón de Aquiles puede ser la misma expresión electoral de personas de confrecuencia no tienen la información y la formación suficiente para defender esos valores que efectivamente nos pueden enrumbar por rumbos no nada constructivos ni nada tolerantes hacia el futuro tal vez otra parte de la pregunta que no sé si habrá quedado lo suficientemente clara ¿existe un riesgo a la libertad religiosa en este momento en Costa Rica o libertad de culto que es un argumento que han esgrimido mucho los grupos religiosos? yo le daría dos respuestas es que la constitución de Costa Rica garantiza la libertad de cultos por lo tanto jurídicamente es imposible que haya un riesgo o un límite a la libertad de culto libertad de pensamiento libertad de expresión porque eso significaría una violación a nuestra propia constitución y creo que tenemos los mecanismos empezando por la sala cuarta que limitaría y frenaría cualquier disposición de un poder ejecutivo orientado en esa línea pero desde el punto de vista sociológico político tenemos un nuevo fenómeno ya a diferencia de cuando se redactó la constitución actual en 1949 la iglesia católica no maneja el 97% del pueblo católico en Costa Rica según investigaciones recientes hablan por ahí del 51 o 52% alguno le baja casi a 47% por lo tanto la iglesia católica ha visto reducido su número de práctica de feligreses en una forma muy importante y entre las nuevas iglesias cristianas de diferente símbolo porque hay grandes diferencias hay oposiciones entre ellas etcétera se habla entre un 20 y un 23% de los costaricentes que son afines a alguna de esas de esas iglesias protestantes y bueno diríamos si le sumamos un 50 sumámosle un 75% que practica alguna religión más otras religiones que no están en ese censo como la religión hebrea el budismo maometanismo etcétera y ahí podríamos tener ahí un 5 un 6 un 7% más y una buena cantidad de personas que se declaran ateos o agnósticos esa sería la composición actual que es muy diferente a una composición donde la iglesia católica era digamos el instrumento principal de toma de decisiones políticas en relación a muchos de los temas que hemos estado conversando hoy entonces yo diría que al contrario hoy en día se necesita que el estado con una reforma constitucional profunda no sea que la iglesia católica o la religión católica no sea la del estado pero que el estado sea fuerte en defender esas libertades republicanas que nuestros abuelos y bisabuelos les costó sangre negarnos a nosotros sería para mí una involución tremendamente peligrosa que haya un cambio en relación a la práctica de estas libertades pero hasta ahora no hay como una amenaza flagrante bueno es que hay signos de interrogación yo diría institucionalmente cualquier amenaza flagrante sería controlada por la propia institucionalidad democrática de este país pero como no hemos tenido ninguna experiencia con un gobernante que provenga de alguna de estas iglesias protestantes y es la primera vez que hay un candidato que si proviene de una de ellas lo que tenemos por delante es una penumbra es una nube un poco oscura en el sentido de que bueno hay que dejarlo si el pueblo de Costa Rica decide mayoritariamente elegirlo a él bueno que cosecha va a dar pero yo no podría en estos momentos ir más allá que decir que bueno que sí que hay un cierto peligro de que alguna cosa de esas mal entendida por los nuevos detentadores del poder sobre todo del poder ejecutivo y de 14 diputados y diputadas que ya fueran electos en la asamblea legislativa pudiéramos tener una polarización peligrosa en sesgo contrario a la a la evolución histórica que hemos tenido en los últimos dos siglos recordamos para mí sería un contrasentido histórico que de aquí a cuando cumplamos el bicentenario de la creación 2021 que le va a tocar a esta presidente tengamos una involución en este sentido eso sería contrario no sólo a la evolución histórica de Costa Rica sino del planeta estamos ante el riesgo de alguna forma de que termine con esta elección la segunda república tal cual la conocemos yo diría que podría ser efectivamente un momento idóneo para comenzar a hablar de la llegada de una tercera república pero una tercera república sólo puede llegar si nos abocamos a un proceso de asamblea nacional constituyente y se reforma la constitución actual por el pueblo por los diputados que escoge el pueblo en una nueva estructura constitucional que entre otras cosas modifique cómo se eligen los diputados modifique cómo se eligen los jueces tema que está clarísimo todos los días en la prensa y en esta campaña política pero además vea usted algo muy interesante nuestra constitución del año 49 nos estableció un régimen presidencialista yo diría que con esta elección se acabó el régimen presidencialista y entramos de facto a un régimen parlamentario y lo dicen los dos candidatos saben que ellos no pueden gobernar solos que sólo pueden gobernar con alianzas en la asamblea y se vieron obligados ambos a aliarse con lo que quedaba del lado de su espectro más o menos ideológico tal vez podríamos y probablemente vaya a haber en el gabinete personas que vengan de diferentes partidos políticos eso que significa desde mi óptica que nuestra constitución ya ha sido superada por la realidad del pensamiento de la ciudadanía costalizense entonces vamos a entrar en una época de un régimen parlamentario semiparlamentario pero con un corset jurídico en una constitución que fue hecha sólo para dos partidos y un régimen presidencialista pero también modificar una constitución digamos en un momento en que los derechos humanos fundamentales están siendo cuestionados como de una forma tan fuerte es conveniente bueno yo le diría que en ese sentido yo espero que por lo menos aunque el pueblo de Costa Rica no haya sido muy bien educado en materia de derechos humanos que en materia de democracia sí sigamos hayamos sido bien educados y defendamos los valores de un sistema democrático como el que tenemos y para perfeccionarlo como el tema que le estoy mencionando de pasar de un régimen que ya pasamos nos guste o no con asamblea constituyente o sin asamblea constituyente bueno ya la constitución nos queda absolutamente pequeña entonces yo no le tengo temor a convocar al pueblo a que elija diputados y diputadas para una asamblea nacional constituyente mitad y mitad hombres y mujeres que ese es un tema que aún no hemos hablado los derechos de la mujer en igualdad de condiciones son de las grandes batallas ganadas en materia de derechos humanos gracias a la declaración universal de los derechos humanos de final de la segunda guerra mundial este y a mí me parece que no yo creo que en esto si uno se pone muy conservador antes de cruzar un río y ahí nunca lo va a atravesar efectivamente puede haber algún pequeño riesgo pero si confiamos en en la formación democrática de este país creo que una nueva constitución más bien sería un instrumento para una tercera república ahí sí producto de los 200 años que nos merecemos de un una actualización no revolucionaria porque serían tiempos de paz de una discusión ampliamente pluralista y democrática de la constitución yo creo que inclusive si usted le pregunta a la gente aún después de esta campaña si usted prefiere que siga existiendo un estado clerical digamos que es lo que tenemos en Costa Rica un estado que es abiertamente católico o prefiere un estado seglar la gente va a pronunciarse por un estado seglar si saben qué significa seglar bueno pero es que claro pero es que una asamblea nacional constituyente no se hace de un día para otro es un proceso de varios años donde va a haber una discusión gigantesca entre el pueblo entre los candidatos qué temas imagínese usted una asamblea nacional constituyente con algún diputado que proponga una resolución los medios digitales la televisión encima de esas sesiones porque todo el mundo va a estar pendiente ah no eso va a ser que ponga que ponga una moción para que se elimine la caja del seguro social no tiene ninguna posibilidad de que eso fructifique en dos horas usted tiene miles y miles de personas alrededor del edificio donde supuestamente se va a discutir esa moción con posición totalmente contraria o sea hay una serie de valores otro diputado se le ocurre establezcamos el ejército en Costa Rica inmediatamente o sea hay valores que ya nosotros si los hemos hecho propios más en el campo repito de la democracia que en el campo de los derechos humanos por eso es que este programa me ha resultado tremendamente enriquecedor y yo quiero agradecer la oportunidad a través suya y de esta amplia entrevista de que haya gente que nos pueda escuchar y en ese sentido por lo menos pensar si lo que aquí estamos conversando es correcto no muchísimas gracias don Francisco seguiríamos hablando no sé por qué el tiempo nos nos come pero de verdad un placer conversar con usted y pues a vos te invitamos a seguir en sintonía de Voces Ciudadanas este esfuerzo de cobertura que ha hecho Onda Uned y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y tendremos también a don Francisco el día de las elecciones a la una y media de la tarde este para que ustedes nos escuchen también el día de las elecciones muchísimas gracias y pues a continuar en sintonía de Onda Uned y de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y de las radioemisoras